Ya se cumple una semana y los incendios forestales continúan destrozando el norte y sur de California. Una nube de humo cubre por completo miles de hectáreas, mientras que el fuego ardiente toma fuerza por causa de los vientos cálidos y la falta de humedad en el terreno. Campfire, el incendio más mortífero de la historia del estado, arrasó el 90% de la ciudad de Paradise. Decenas de muertos, cientos de desaparecidos y más de 7.000 viviendas fueron evacuadas. Entre los habitantes de Paradise, hay quienes arriesgaron su vida para proteger sus viviendas. Sin embargo, las autoridades continúan haciendo su labor para ordenar la evacuación, así mantenerlos a salvo. Nos quedamos aquí y estuvimos luchando con el fuego. Gracias a Dios tenemos nuestra casa en pie. Es muy valiente, por así decirlo, pero al mismo tiempo estoy seguro que corrieron un riesgo muy alto tratando de quedarse dentro. Para mí es más importante la vida que las propiedades. En el sur de California, el incendio Woolsey Fire mantiene amenazadas las poblaciones de Malibú y Calabazas, donde ya son tres los muertos y 200.000 personas desplazadas. Ambos incendios siguen avanzando, aunque en un ritmo menor a días anteriores. El Campfire ha quemado un total de 54.600 hectáreas y está controlado en un 35%, mientras que Woolsey Fire ha consumido 39.500 hectáreas con un 47% de contención. Las estaciones de policía continúan informando mediante listas los nombres de los desaparecidos, así como la identificación de los cuerpos encontrados completamente calcinados.